Al streamo acompañó en exclusiva a Eldaza a uno de sus últimos conciertos de este año y ni se imaginan que nos confesó. Es que cuando yo llegué acá a Estados Unidos había que chambear lo que fuera y conseguir trabajo en el downtown aquí en Los Ángeles es muy común la cuestión de las telas, de toda la ropa, de todas esas cosas, entonces conseguí una chamba ahí en el downtown de la cual me corrieron porque no tenía papeles cuando se dieron cuenta, entonces... Pero gracias a... Qué bueno que me corrieron porque si no hubieran corrido mejor no me hubiera ido de chofer. ¿Cómo es tu relación o cómo es tu relación con tu madrina Paquita, la del barrio? Increíble, fue una mancora tan buena que la vamos a hacer, la vamos a repetir y estoy contento porque la señora me estima mucho. ¿Y con quién le gustaría hacer un dueto musical? Bueno, como mucho, me encantaría hacer un dueto con alguien de mi género como Julián Álvarez, alguna espinosa paz, hay mucho talento, hay mucha gente que yo admiro. Y miren la reacción que hizo cuando al streamo le preguntó sobre su comparación con el cantante Luis Coronel. No, pues ojalá tuviera yo los fans y los seguidores que tiene Luis Coronel, qué orgullo, pero no, Luis Coronel es mi amigo y si me estuvieran comparando con alguien malo yo me enojara. Para el extremo, desde Los Ángeles, California, Lourdes Miranda.